Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy vamos a afinar nuestra voz en 10 minutos. Vamos a practicar los ejercicios para mejorar nuestra afinación. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis vídeos nuevos. Escríbeme en comentarios qué vídeos o ejercicios te gustaría ver en mi canal. ¿Qué es lo que más te cuesta? Estos ejercicios son para la voz masculina. En mi canal también puedes encontrar este ejercicio para la voz femenina. Estos ejercicios vamos a hacer en la escala de do mayor. Presta atención a cada nota. Vamos a ir de los ejercicios más fáciles hacia los más complicados. Empezamos con el trino de labios. Vamos a empezar desde un do tres. Yo canto y tú repites. Ahora tú. bsamos con la voz femenina. Escribete. Quozo. Quero. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Ahora vamos a pronunciar las notas también. Como soy chica, lo canto una octava más para arriba, pero tú tienes que hacerlo aquí. Vamos a cantar. ¡Suscríbete! Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Ahora tú Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Muy bien, ahora decimos ta, ta, ta Subimos Ahora tú Aho Sigue Otra vez Un poco más Un poquito más Y otra vez Yo te invito a suscribirte a mi curso para principiantes. Es un grupo cerrado. Puedes suscribirte en la plataforma Tonara. Ahí encontrarás muchos ejercicios que están organizados. Tienes que practicar cada uno el tiempo que yo estoy indicando. Vas a tener el acceso al chat conmigo. También la aplicación te permite grabar tus canciones directamente en la plataforma. Te espero en Tonara. Ahora aquí Seguimos Seguimos Otra vez 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 Si quieres encontrar más ejercicios de vocalización, te recomiendo mi playlist gratuito con calentamientos vocales. Lo tienes aquí. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Suscríbete al canal!